¡Muy buenos! ¡Vamos Rago, vamos Jules! ¡Vamos Pablo, vamos Gaby! ¡Qué bellos! ¡Cuánto talento! ¡Muy bien! ¡Qué tíos preciosos! Muy buenas noches, bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¡Cuánto talento! ¡Cuchurrumín, cómo le va? ¡Qué lindo verlo! Gracias por venir acá, gracias por estar querido amigo. ¿Empezamos con el programa, le parece bien? Claro que sí, hoy tenemos un programa tan lindo, tan lindo que no es el que dijo Pablo, sino Televisión Registrada. Entonces lo puede sacar. ¿Y por qué no se puede saludar entonces? No se puede agradecer a la gente por qué vino. Volvió a hablar Diego en Italia y lo tenemos acá. ¿Qué dijo Diego? Lo vamos a ver acá. También tenemos una nueva canción de parecidos, querido amigo. Claro que sí, recordamos a Néstor Kirchner, se cumplen dentro de un par de horas, tres años de la muerte del expresidente. Y todo lo mejor de la televisión de toda la semana, aquí en Televisión Registrada, Gabriel. Sí señor, y un invitado que es una de las personas que más queremos en este programa, sobre todo porque viene a horario y eso a nosotros nos hace muy felices. Vamos a felicitar y saludar ya mismo a nuestro invitado, el señor Fernández. Bienvenido, Juan, buenos días. ¿Y Poncha, vení la silla, estaba vacía. Llegó a horario y estaba vacía. No, no, pero ya vi que no se había ido todavía. Yo llegué tan temprano que ya estoy para irme. Eso es verdad también. Yo ya podría... Sos impuntual al revés, igual que Jules. Quería hacerle la devolución sobre el programa y tomármela. No, no, por favor, aguanta hasta el final si es posible. Es como usted también que está en su casa y seguramente se va a quedar porque aparte no hay un pomo para hacer hoy porque mañana hay lecciones. Con lo cual esto es lo mejorcito que tenemos para hacer. Este sí está mirándonos. ¿Qué dice querido? Pomo. No hay un pomo para hacer. No hay un pomo para ver. Tiene vencidas las expresiones. Bueno, ya me empieza a pegar. Está muy bien. Cuando usted viene y se alía con los actorcitos. No, pero tiene razón. Los actorcitos se juntan. La última vez que se dijo y que valía fue en 1978. Bueno. Cada día entiendo menos qué hace usted ahí. Está bien, muy bien. He visto pasar tanto por acá y por ahí que le digo. Vamos a comenzar ya mismo con las entrevistas registradas. No me pongan nerviosos. Tenemos al Diego y su década ganada. Pues el Diego también ha ganado en estos 10 años. Un Feynman un tanto reiterativo. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Tenemos el humor de Batata Klerk y Mariano Yudica que evidentemente no pegó mucha onda con Jarlacón.